No sé negarme, yes sir, yes sir, yes sir Enrique, ¿quieres más? Le digo, yes sir, yes sir Pego gritos como un bingo, yes sir, yes sir Tú me hacen brincos, luego arrimo, yes sir, yes sir Un contrato nuevo, yes sir, yes sir Y sumo un par de ceros, sí señor Llenas como un perro, yes sir, yes sir Estaba esperándolo, yes sir, yes sir Tómame en serio, estoy subiendo pa' arriba, soy elio Escribo letras como un evangelio Ella dice que parezco un genio Me la creo con fe en el criterio Tiene buen culo, muerdo, sabe tremendo, en serio Mi casa no está en mi ABC Cariño, nunca pierdas esa fe Tienes que brillar, BBS Abrime paso, quiero mi pastel Quieren hacerme creer que no estaban ni peli No me dejaban crecer, tienen miedo a Don't Carey Pues temelo, haces bien Nadie está, no, ya nadie está Soy un robot, tengo control Le meto presión, dejo el men sin stop El tren hizo un flop, flop Qué pena por Dios Qué pena por Dios Mi homie está pro Wow No sé a negarme, yes sir, yes sir Enrique, ¿quieres más? Le digo, yes sir Te hago gritos como un bingo, yes sir Te hago brincos, luego el ritmo, yes sir Un contrato nuevo, yes sir Y somos un par de ceros, sí señor Me llenas como un perro, yes sir Estaba esperándole, yes sir Baby, yo nunca te digo que no Que se anillé, adicto a tu cuerpo Si a mil años vuelvo Voy a ser de fuego Big night, big freeze, big money, baby Tú no lo distingues como yo, baby Big feelings, big love, speak with my baby Yes sir, baby Tu mano de fuego me tocan You love is evil, you think my baby Voy a continuar contigo Yes sir, yes sir No sé a negarme, yes sir, yes sir Enrique, ¿quieres más? Le digo, yes sir Pego gritos como un bingo, yes sir Pego brincos, luego el ritmo, yes sir